La verdad que darle unas felicitaciones a todos los deportistas, a la familia en general. Sabemos que muchas veces para algunos jóvenes es un poquito complicado, pero siempre buscan la manera de que puedan desarrollarse dentro del deporte. La familia misma también pueda seguirlos apoyando a todos los muchachos y que de una u otra manera también puedan hacerse parte integral de los mismos. El deporte necesita más apoyo de todo el conjunto, tanto del gobierno, tanto de la sociedad civil, de los empresarios también, porque esto debe ser un trabajo en conjunto. Sabemos que el deporte no solamente es para que los muchachos estén jugando. El deporte sirve para el desarrollo de la sociedad. Los mismos empresarios ven muchas veces el deporte que es un gasto, realmente no es un gasto, es una inversión en el futuro. Cada uno de estos muchachos, el día que salen, vienen con disciplina y se forman. Asimismo, el gobierno también es una inversión que hace en deporte y que debe seguir haciendo. Hay todavía muchas infraestructuras que deben ser mejoradas. Muchas condiciones de los mismos atletas también que deben ser mejoradas. Gracias. Gracias.